Buenas a todos momochitos, seguimos en este video de minijuegos Estoy por aquí con Haya y bueno, con los inscriptores Están por ahí Y ahí tenemos un cheto aquí en... no sé quién es ¿Este cuál es? ¡Jumper! ¡Ting! ¡Runner! Oye, te siempre pierdo aquí ¡Siempre! ¡Ah no! Este es el de las plataformas Este mola Si no nos podemos quedar parados Y se creía un suscriptor que era el de... Me cago en... Tranquila, hay dos niveles ¡Uff! ¡No! ¡No! Siento Rinca, no hay nada personal Es que ahí se creía un suscriptor que era el de... Romper el suelo ¡Son tres! ¡Vaya! Lo que pasa es que por abajo están... ¡Uff! ¿Cómo está eso? ¡Oh shit! Estaba roto ya lo de abajo ¡Refalé! Quedan... ¡Dos! ¡No! ¡Tres! ¡Bien! Se ve todo tranquilito ¡Míralo! Sí, pues cuando llegues aquí a ver qué es lo que haces ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¿Quién queda el último que queda en pie? Sí Ese mola, se está distraído Espera, vamos a tener aquí a este, nos va a disparar 20.000 flechas a la vez Joder, cómo tarda esto en empezar Bueno Oh, hay uno que es ultra ahí Ultra Mixa Sí, no es que hay de este A ver que está bien que haya gente ultra, porque los ultra son los que pagan al servidor Porque están pagando al servidor para que nosotros podamos jugar a ti Pero deberían de poner a los ultra con los ultra, que si no... Claro No sé O darle ventajas, pero que no nos pongan a nosotros con ellos O que no le den ventajas sobre nosotros Quiero decir, tú pagas, vale, y que te den ventajas del juego y punto Es que estás comprando más que haciendo una donación Las donaciones deben ser gratuitas, pero bueno No Te lleva 1 o 2 Te lleva 1 o 3 Muertes Muertes Chan Chan Jajaja A la M viene 1 con una espada, ok Joder, pensaba que no... Y con razón lleva 5 muertes con una espada Ah, fallé Joder Ope Nunca... nunca gano con el hacha Siempre me matan a mí Siempre me matan a mí Jajaja 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 No hay manera ¿Por qué la gente tiene espada? Es que no es justo Es la gente que compra Míralo, ese también tiene espada Maldito No es justo No, demasiado ¡Ah! ¡Ah! No, me da al lado Tengo la extraña sensación De que me están disparando ¿Qué extraña sensación, eh? ¿Sí? ¡Ah! Perdón Perdón A ver ¡No! ¡Uff! ¡Yo no sé de dónde salió! Mr.Gin ha ganado. Así que gana cualquiera con la espada. El siguiente juego... Dragon Escape. En este es malísima. Nunca consigo hacerlo primero. No sé si es porque... No sé, utiliza el hacha o no lo sé. Yo también lo odio. Lo he tirado a uno en plan... Nooo... Yo no quería este. ¡Qué guay! Me gustan las skins de pandas. Mira este, qué mono. Lo que pasa es que se tiene ropita. Mi opinión está mal planteado eso. Porque no debería darte ventaja. Lo que te digo. Porque entonces las victorias no te las ganas. Las compras. Estás comprando... Sí. Las victorias con dinero. No te las está ganando tú. Pero es lo que tú dices. Es lo que tú dices. Sí, sí, sí. Que deberían emparejarlos a ellos. Todos ultra ahí. Ya, pero entonces qué ventaja tendrían? Qué es eso? Están en su mismo nivel. Es que han seguido. Es que no... Tú verás. Yo estoy intentando y lentita. Me han... Ya me han dado tío. Siempre me dan. Joder. Siempre. Oh Dios mío. He conseguido pasar... He ido más lejos de lo que suelo ir. Mira. Yo no quiero ni ir para atrás. Ey. Hala, ya me caí. A la lava. Ah. No, me quemo. Más. Vas la última rinca. Ya, porque quería ir en plan lenta pero segura. Pero al final he muerto. A ver, el dragón tampoco va tan rápido. Queda uno. Vivo. Oh, no veo nada. Este hombre. Qué oscuro está esto. Yo creo que este hombre se sabe el mapa, eh. Porque... Míralo. Se ha quemado. Sí. Sí va. Súper lejos, guach. Esto tiene algún final, supongo. Sí. Tiene aquí el portal este que acaba de llegar este. Joder. ¡Eh! Me he quedado tercero. Sí. Es el que tercero ha llegado más lejos. Yo he quedado en la posición nueve. No, nueve. Iba lenta pero segura. Ahora dragones. A esconderse de los dragones. A ver qué tal. Dragones. Bueno. El juego no le hizo daño a Susack. Jajaja. No sé si es la playa. Espero que no se escuche por ahí a un móvil. Yo no estoy escuchando nada. Así que... Supongo que no. Qué ruidas. Joder. Eso sí se va a escuchar. Silencio, vale. Un momento, es que tengo que cogerlo. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar ya. Y a ver si consigo sobrevivir. Porque siempre me tiran. Bueno, una vez creo que iba ganando. Me quedé segunda. Me parece. Y me ganó Nifes. ¿Eh? Que creo que una vez quedé segunda. Iba a ganar. Pero me ganó al final Nifes. Nifes escondidito ahí. ¡Corran! No sé... No sé dónde meterme. Sinceramente. Pues yo me voy contigo. Aquí escondidos como cerditos. He visto que había un barco ahí fuera. Pero... Me lo he pensado dos veces. Antes de meterme ahí. ¡No! No te pongas delante. Nada más tenemos aquí. Más probabilidades de morir. Yo me tiro. Pero me voy contigo. ¿Qué haces? Oye, oye. No, mejor me quedo. Aquí Rinka. ¿Dónde estás? Yo voy a probar aquí. Y se va. Me he quedado solo. Quedado, quedado, quedado. Me he quedado solo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡En tu cara! Sí, pero a ti también te ha dado. Hostia, esto está cerca. Me voy a tener que mover. No sé dónde meterme. ¡Vaya! No sé dónde meterme. Está cerca. ¡Sie cara! ¡Oh, no sé! ¡Estoy enfermo! ¡Oh! ¡No. La verdad es que no lo sé. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vamos a ver Dios, Dios, Dios Lo que me ha faltado para morir Moríos ya, por Dios Creo que ha pasado un dragón Pero abajo mía Quedamos 5 No, cabrón, eso fue hecho dos días Lo mía Mira por ellos, dragones Contramecemos Temos más probabilidad de morir ahí ¡Yo me voy! ¡Se valiente! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Qué esquive! ¡Qué esquive! ¡Vamos, risca! ¡Tenemos que sobrevivir! No sé dónde meterme Como me lanzen Creo que ya muero Vale, yo no tengo que estar ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Por caída! ¡Qué dices! ¡He muerto por caída! ¡Hay que instalarla! ¡Aaah! ¡Calla! ¡Mira dónde estoy! ¡Dios! ¡Pero es que yo no me caigo al agua! Y quedamos 2, ¿sabes? que damos a este hombre y yo. ¡Eh! ¡He perdido! ¡Me cago en plazo! ¡En serio! ¡Otra vez! ¡Pero es que estábamos los dos juntos! ¡Y me he tirado a mí! ¡Venga! Bueno, al menos he quedado segunda. Turf guard. ¿Turf? Turf. Dele, pone... Hala, venga, otro cheto aquí. Otro tramposo, mira. El no sé qué fish es. ¿De qué equipo eres tú? ¿Allá? No sé qué equipo soy. Voy a coger el equipo azul, por ejemplo. Yo no sé de qué equipo soy. Pues dale a la ovejita azul. No sé si eso sirve de algo. Yo le he dado. Yo le he dado a la roja. No. ¿Por qué? ¡Pajoder! Que no vale que yo... No tengo puntería. Ah, sí. Eso lo estaba comentando antes. Que se nota que no juego a ningún shooter ni nada de eso. Me está volando, tío. Me está volando, tío. Eso es demasiado cheto. ¿Qué es eso? Champoso de mierda. No, me pongo a volar y me pongo a esquivar. Por ahí, súper rápido, por ahí. Pero lo tengo delante. Ahora lo voy a ver en cuanto empiece la partida que hace. Ah, y se va corriendo para allá súper rápido, mira. ¡Dios, Dios! Si lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Dónde va? ¡Ira, ira, ira! ¿Mirí? Perdón, Haya. Eso es demasiado cheto, en serio. ¿Qué es? La velocidad esa con la que pone los cubos. Eso, venga, ponedme cubos delante, eh. Ok. Ya casi tengo que ser en cheto de hombre aquí. ¿Quién? No, uno de mis equipos. ¿Pero dónde va? ¡Míralo! Y volando por mi... Por mi esto. ¡Mira, mira, mira! Eso, si es que es eso. Es que nada, nada. Es un tramposo. ¿Qué cojones gana haciendo eso? Es que no lo entiendo todo. ¿Se divierte así de verdad? Yo no lo he divertido así. Ya, pero lo hemos matado, creo. Pero es que no... Se mete en nuestra zona... Con la carrerilla esa... Y con la espada encima. Es que no nos da tiempo de hacer absolutamente nada. Qué asco de cheto, en serio. No, está perdido porque con ese hombre... Con ese hombre estamos perdidos. Ojo... Yukiler... Rincajiza es con arquería. En serio, qué asco de hombre. Pues lo vamos a dejar aquí porque no me apetece jugar al juego de los pulpos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Luego... Luego.